Recién llegado del viaje que realizó junto al presidente Mauricio Macri, el gobernador Alberto Beretinec también se refirió a este tema. Bien, por lo que dicen nuestros bloques de legisladores, las expectativas son buenas. Nosotros, como hacemos habitualmente con las leyes que son políticas de Estado, como es el Plan Castelo, como fue la Ley de Educación, las extensiones de las concesiones petroleras, son proyectos que nosotros tratamos de buscar el mayor consenso y el mayor consenso significa que nosotros tengamos que, de alguna manera, modificar nuestro punto de vista. Y lo que ha hecho nuestro bloque de legisladores es ir dialogando, acordando, escuchando, modificando el proyecto o el texto original para que aquellos legisladores que tengan la intención de darle a la provincia una ley de estas características puedan hacer valer su punto de vista e incorporarlo a la ley. Así que el proyecto, de hecho, ya fue modificado ayer y estas modificaciones permiten que la oposición también nos acompañe. Y las modificaciones que se han hecho es para darle la tranquilidad también a la oposición de que todas las dudas que tenían con respecto a la ley estén garantizadas desde otro punto de vista. Así que, somos optimistas.